Este es un machito muy bonito, pero es un perro que creemos que va a ser un perrito de compañía, es un perro atractivo, muy elegante, no va a ser pequeñito, va a ser un perrito con un tamaño bien, tiene muy bonito carácter, chulo con muy bonita boca, la boca está perfecta, bien insertada, los dos testículos vienen metidos en su escroto. Su perrito ya prácticamente para llevar, dentro de una semana ya estaría perfectamente, si veis, tiene puesto los apósitos en las orejas para que las levante antes.